Música Que hechos preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Escalvo de por instantes De tu compasión Y amé Que una vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo hombre para bien Y que al final Será Mucho mejor Lo que vendrá Es parte De un propósito Y todo Vienes a traer Siempre has estado Aquí Tu palabra No hemos llegado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Yo salgo entre la espada y la pared Odeaba mis sueños sin saber qué hacer Pidiendo a Dios Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otra tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y amé Y amé Y amé Y amé Y amé Que lo que pasa Bajo el cielo Conoces que todo quede una razón y que al final se verá yo mejor lo que vendrá es parte de otro propósito y todo mi sangre siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza sobre ti yo sobre ti que al final se verá yo mejor lo que vendrá es parte de otro propósito y todo mi sangre siempre has estado aquí y tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza sobre ti descansa en mi confianza sobre ti descansa en mi confianza sobre ti descansa en mi confianza y 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